Música Nuestra agrupación, Músico Teatral Urupagua, se ha venido con cierta inquietud por algunos problemas a nivel social, lo que es la adolescencia, pero que también tocando de alguna manera lo que es el problema ecológico que tenemos actualmente. Hemos querido un poco retomar todo eso, porque los valores, no es que se desaparecen, los valores están allí y debemos de retomarlos. De esta agrupación, como lo dije al principio, es un poco el descontento de alguna manera de lo que estamos viviendo actualmente a nivel de... no hay sensibilidad, la sensibilidad humana y la formación de los jóvenes en nuestra sociedad. Hemos dejado un poco atrás, lamentablemente, lo que son los valores, la familia, la parte de lo que es nuestro ambiente. Venimos ensayando, ya tenemos una formación de un año, un año y medio aproximadamente. Son de alguna forma pues tomados de lo que... de diferentes liceos de nuestra parroquia Sucre, trabajando un poco sobre lo que son los valores en nuestra sociedad. Estamos trabajando con jóvenes de toda la parte de Katia para rescatar los valores, ya que hemos notado que nuestra sociedad ha ido decayendo un poco esto. Más allá de que rescatando los valores, porque los valores están, lo único que tenemos que recordarlos. Y esto, lo que estamos haciendo, que es un grupo, el grupo Grupa Agua, es para que tomemos conciencia en la parte del machismo, hablamos de la parte ecológica, hablamos del aborto de aquellos jóvenes que hoy en día nos adelantamos a tener relaciones sexuales a temprana edad y por causa de estos errores, pues hacemos errores más allá que incluso nos llevan a abortar. Me motivó mucho el hecho de que el tema principalmente abarcado es la recuperación de la práctica de los valores en la juventud y cómo llevar con un formato, vamos a decir, de música bastante atractivo y de recuperación tanto de nuestros valores nacionales como de los valores conservacionistas y de otra índole, pues valores personales, valores sociales, haciéndolos atractivos para los jóvenes, mostrando una especie de obra teatral, musical, pues el proyecto me llamó mucho la atención y me aboqué a participar en él. El mensaje es que sí se pueden hacer cosas aquí en Venezuela de manera constructiva y pues la música y el ámbito teatral tienen mucho que decir a nuestra sociedad en el día de hoy. ¡Gracias!